Hola, 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 amigos de Fútbol Total. Espero que se encuentren súper bien. Bueno, amigos, brutal humillación del Brickton a el Manchester United y Cristiano Ronaldo. Así es, el Brickton aplasta a United. Una goleada bestial, un baile brutal, la verdad. Impresionante lo que pasó en este partido y tengo trayendo la relación de la prensa europea. Todo lo malo que le dicen a United y en especial a Cristiano Ronaldo. Dicen que está acabado. Atentos. Y arrancamos con las críticas de las principales portadas de los diarios británicos. El diario Mail Online, la página está traducida, por eso no se entiende muy bien lo que dice. Así que tratemos de leer. Las gaviotas vuelan alto mientras anotan un cuarto gol en contra del lado irregular. En las críticas del DT del United, mientras que los hombres de Grand Potter anotan tres goles en la segunda mitad. Bombardeo de goles en once minutos. Críticas a Cristiano Ronaldo. Lo vemos en pantalla que a propósito podría ir al PSG o al Real Madrid la próxima temporada. Esos son los rumores. En Argentina esto ha publicado el diario. Hola, el diario más importante de Argentina. Paliza al United y gesto de Cristiano Ronaldo en plena goleada. Con Alex McAllister como titular. Brickton golea el equipo de Ronaldo en la Premier League. Pobre Cristiano Ronaldo. El país legendario de Cristiano Ronaldo, Portugal. Esto dice el diario Record. Página traducida. Manchester United deja doblada la casa del Brickton. Europa está en riesgo. Hablando de la clasificación del United a la próxima edición de Champions League. Prácticamente afuera de las competiciones el año entrante. Grábelo del United. En Inglaterra el diario Sky Sports. Brickton golpea al Manchester United con la peor temporada de los visitantes. Desconfirmada United sufrió varias goleadas esta temporada. Grábelo de los Reds. Brutal portada del diario The Sun de Inglaterra. Página traducida. En la imagen vemos la cara de Cristiano Ronaldo que lo dice todo. Pudrición del Brickton. Ronaldo y compañía lo golpearon 4 por 0. Los fracasos de Rannick se confirman como el peor equipo del Manchester United en la pretemporada. Uy, grave esto que están diciendo en Inglaterra. Diarios españoles. Por ejemplo, mundo deportivo. El United ha palizado en Brickton. Se despide de la próxima Champions League. Tras la derrota sobre los Reds. Se quedaron matemáticamente ya sin opciones de clasificarse a la próxima edición de la máxima competición continental. Fracaso para el United y para Cristiano Ronaldo. Esto es un motivo muy fuerte para que Cristiano no esté la próxima temporada en el equipo de los rojos. Bueno amigos, ese fue el resumen de los principales diarios deportivos de Europa. No olvides darle like, comentar, suscribirte al canal. Nos vemos amigos. Chao, chao. Chau. 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 Chau.